Loco más bien, estás loco chicos Soy un amiguero de todo el mundo Pero ahí llegó a las 8 de la noche, ¿qué quieres? No, no voy a hablar Pero ahí llegó así temprano Es que le dije, le dije, vaya más temprano porque si no no va a ser fánico Y ya viene temprano ¡Uuuuh! Esa saltadita Nicolás saltada del cangurito, que bárbaro No, 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 no ¡Ahí chalán! ¡Ese chalán! ¡Está abajo! ¡Uy, chato! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Puedes darle a él bruno! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! Pobre No, ya, ya... Tiene que colocar Nooo, se una bola Si te va a armar No, 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 no Venga, venga, venga ¡Dash! Salvandola ¡Te le permite todo, baby! Este niño se la ha retenido ¡No, ya, es ageradísimo! ¡Venga! Te lo agarran, me tengo, no te lo agarran. No te lo agarran, no te lo agarran, no te lo agarran. No te lo agarran, no te lo agarran. No te lo agarran, no te lo agarran. Señora Mari, ¿para cuándo va a jugar usted? ¿Está grabado su boteta o no? No, eso es para ustedes, para que le den sus miradas, sus ojos. No, eso es para que le den sus miradas. ¡Fue! ¡Fue! ¡Mátalo! ¡Fue! 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 ¡Fue!